Es una gran sensación siempre llegar a los campos elíseos y que no se pasan casi todos los días de las tres semanas en llegar hasta aquí y que jamás te decepcionan. Siempre tienes una sensación muy especial. Le preguntaban por su mujer y por su hijo que les encantaba volverlos a ver después de tantos días y de tanta lucha. Que cada tour es diferente, que de todo recuerda algo especial y que en este caso sería por lo cerquita que han estado sus rivales. Y luego le preguntaban por la respuesta de los cinco tours. Sí, que sí le gustaría entrar. Sí, sí, pero luego no entendía muy bien lo que decía él. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, lo que ha dicho es que le gustaría entrar. Sí, 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 pero es parte de la historia, ¿no? Pero es que me ha costado un poquito entenderlo y que evidentemente esta noche lo van a celebrar con el equipo como hacen todos los años.